Y tú estabas sola, entre ritmos en bola, desnudando las olas, con el atardecer en tus manos. Esta locura de tu tentación, llama a las puertas de mi corazón. Hola, bienvenidos a Rosal de la Frontera. Soy Teresa, soy repobladora. Y después de 14 años en la ciudad, he decidido volver para continuar con la ganadería familiar. Y así empiezas tú tu día desde que vives aquí, Teresa. Sí, así empezamos. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. ¿Desde cuándo te dedicas a esto? Pues me dedico desde el 2016. Lo que pasa es que ayudando a mi padre y eso, pues desde el 2012. Que ya me vine después de mis estudios, me vine aquí a Rosal otra vez. Estuve estudiando en Huelva, también en Sevilla, también hice un máster en Baeza y luego estuve haciendo una serie de prácticas también ahí en Portugal. Y ya acabamos aquí. Intenté buscarme la vida del máster que hice, que fue en ganadería ecológica. Y entonces, ya que tenía la explotación, pues poner en práctica todo lo que había aprendido. Estos cerdos son cerdos ibéricos 100% de bellota. Ahora lo tenemos todo el año, hasta el año que viene, en enero o por ahí, que ya termina la montanera y ya se venden a matadero. Entre ritmos de moda, desnudando las olas, con el atardecer en tus manos. Y yo estaba solo, revisando mi forma. ¡Uy! ¡Uy! Teresa, ¿pastoreo a los cerdos? A ver, cuéntame cómo es esto. Pues, hombre, el pastoreo normalmente es a las vacas, a las ovejas, a los rumiantes, pero el cerdo también, si tú lo sacas de pastoreo, por ejemplo, en la época de bellota, si tú lo sacas de pastoreo, pues a lo mejor los vas llevando a las encinas que tienen mejor bellota, se las va seleccionando y entonces tú vas con la piara, están contigo, se acostumbran a ti. Y, hombre, pues yo creo que así no aprovechan mejor los recursos del campo. Pues mira, los hemos traído al huerto, porque ahora ellos se comen la hierba que está aquí, levantan todas las raicillas con la trompa, porque como no están alambrados todavía, pues levantan las raicillas con la trompa y te lo dejan ya para que pases tú para labrar y para volver a sembrar. ¿Has innovado de alguna forma en el tipo de ganadería tradicional? Bueno, sí, quizás en el manejo que le doy a los animales es la manera de innovar, pero mi padre ha sido el que me ha enseñado todo y prácticamente poco he cambiado, algo de manejo y poco más. ¿Qué es lo que toca ahora? ¿Qué te queda? Bueno, pues ahora nos tenemos que ir a ver unos guarritos pequeñitos que tengo para ponerle unos crotales y revisarlos un poco. ¿Nos vamos contigo? Venga. ¿Qué estamos haciendo? Estoy mirando esto a ver si son correctos o no. Muy bien. Teresa, aquí está el maestro, ¿no? Este es el maestro, este es el maestro que me lo ha enseñado todo. Muy buena, ¿cómo se llama usted? Felipe Tobal. Felipe, ¿y qué estaba haciendo? Cuénteme que tiene la mano. Pues estaba revisando el crotales a ver si era el adecuado o no era. Porque se lo van a poner ahora, ¿no? Se lo van a poner a los lechones, ¿eh? Ponlo ahí, que yo te cojo el guarro. Esto es algo, Felipe, que hace el ganadero, ¿no? Normalmente. Hombre, es que es obligatorio hacerlo, porque si no... Oye, contame, Felipe, ¿y cuánto tiempo tienen estos cerditos? Acaban de nacer, ¿no? No, tienen un mes aproximadamente. Oye, ¿y cuántos recién nacidos tenéis? ¿Cuántos de poquito tiempo? Pues solamente son las dos cochinas estas las que están paridas. De momento, ahora mismo no tenemos más. Y esto de los crotales, contadme, ¿por qué hay que llevar estos controles? Porque cada cerito tiene que estar identificado. Cuando nace, se le dan de alta y entonces se piden los crotales referentes al lote que tú has dado de alta y ya se le ponen los crotales antes de destetarlos. Cuando son pequeñitos no es preciso ponérselos. Cuando los vamos a destetar una semana o por ahí, pues entonces ya se los ponemos. Cuando ya los podéis separar, ¿no? Claro, para que se puedan identificar de que son de su madre. Teresa, ¿y a ti siempre te ha gustado el campo desde pequeña? A mí desde pequeñita que me venía con mi padre, ya me gustaba venir con él al campo, a cuidar los animales, las vaquitas, los guarrinos, todo. Felipe, ¿usted se acuerda de cuando era pequeño y venía para acá? Hombre, claro, no me voy a acordar así, era mi compañero. ¿Le ayudaba ya desde chica? Desde chica. No le daba miedo de ganar a ninguno, ni de baja ni de nada. Felipe, ¿usted esperaba que volviera o fue una sorpresa? Más bien sorpresa. Más bien sorpresa porque, claro, se metió en sus estudios, sacó su carrera y yo pensaba trabajar desde su carrera, no que se iba a venir al campo. Pero está contento, ¿no? Hombre, estupendo, mucho mejor. ¿Usted siempre ha vivido aquí en Rosalo o también ha estado afuera? No, no. Tres años y medio que estuve en Alemania, el resto siempre aquí. Allí trabajaba en una fábrica meteorológica. ¿Y le gustaba aquello? ¿Le gustaba Alemania? No me gustaba el idioma porque no te entendía con nadie. Pero como su pueblo, nada, ¿no? Hombre, porque es que aquí tenemos una tranquilidad tan grande que no hay en otro sitio cualquiera. Así que... ¿En eso estás de acuerdo, no te interesa? Sí, sí, por supuesto. Como se vive aquí, no se vive en ninguna parte. Teresa, ¿cuál fue el motivo por el que decides dejar la ciudad y volverte al pueblo? Bueno, pues el motivo fue un poco buscarme la vida por la zona. Porque yo hice unas prácticas en Portugal y pensaba quedarme a trabajar ahí en el parque natural. Pero como tardaba mucho en hacerme el contrato y demás, pues fue cuando decidí venirme a Rosal y probar aquí a trabajar con mi padre, que ayudarlo y eso. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que dices, me vuelvo de Portugal y me vengo para acá? Pues liberador. Liberador porque por fin tomé las riendas de mi vida. Los inicios, pues hombres, siempre recuperas las amistades porque nunca dejas de venir. Y intentas hacer cosas nuevas. Por ejemplo, ahora tenemos una asociación cultural y a través de ella, pues estamos recuperando patrimonio que tenemos en este pueblo y que queremos que se ponga en valor. Queremos que el pueblo crezca y que pueda venir más gente a vivir del empleo que se pueda crear a través de ese crecimiento. Oye Teresa, y esa vuelta, ese volver a empezar, después de 14 años fuera, ¿cómo fue? ¿Te costó adaptarte de nuevo? ¿Encontraste el pueblo y la gente muy diferente o no? No, porque la gente en los pueblos cambia muy poco. La gente siempre es muy cercana y aunque tú parece que llevas mucho tiempo fuera y que cuando vuelvas a lo mejor tus viejas amistades no te las vas a reencontrar, pero todo lo contrario, te reencuentras a esas y a otras más que a lo mejor en tu época adolescente, pues no las tenías. Hola Felisa, ¿qué tal? ¿Qué tenemos aquí esta mañana? Pues mira, yo lo de siempre, cosas naturales, como la vida misma. Mira, este jabón lo hago yo, formulado para lavadora, huele. A ver cómo huele eso. Uy, huele estupendo, ¿eh? Esto es una maravilla. Felisa, jabón, ¿qué haces tú? Jabón, ¿qué hago yo? ¿Qué lo he formulado yo? Me he hecho yo la fórmula isla. Oye, pero cuéntame, ¿esto qué es? ¿El mercadillo del pueblo? Este es el mercadillo de Rosal. Yo me he sacado la licencia de vendedora ambulante y voy por los pueblos vendiendo mi producto. Buñuelos de aroche y estos son rosquillas naturales también. Sin leche por las personas que tengan intolerancia a la lactosa, todo natural, con su ralladura de limón. ¿Tú quieres algo, hija? Yo me voy a llevar un jabón de esos, venga, de esos de pastillas. El de tacos también lo tengo, ¿eh? Yo empecé, ¿tú quieres que te cuentes cómo fue? A ver. Porque yo no tenía nada, no tenía trabajo, ni tenía nada, absolutamente nada. Y un día llegué y cogí, había yo un poco de aceite y digo, yo voy a ver un jabón para lavadora, a ver cómo pasa. Y claro, cuando yo veo la ropa, digo, ¿esto qué es? Se lo di a una amiga y la amiga mía, pues también lo mismo, que era maravilloso. Me saqué mi autónomo, me hice mi empresa y luego hago mis buñuelos, mis dulces, con el aceite de los dulces hago también mi jabón. Teresa, estos productos en la ciudad, Ah, no se encuentran. Desde luego que no. Eso es así, hechos con tanto cariño, como nos hacen felices, menos todavía, ¿verdad? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, señoras. Aquí venimos a la compra y eso, estamos, que las frutitas están más bien caritas, pero no hay más remedio que comer. ¿Qué se va a llevar usted hoy? Pues hoy me voy a llevar unas patatas y un par de cosas más. Teresa, ¿tú sueles venir mucho por aquí a comprar las frutas? Sí, por lo menos los miércoles a comprar las frutas mejor aquí al mercadillo. Y se vive el ambientillo este también, que siempre gusta de relacionarse con la gente. Llevarnos por el viento y es que no te miento cuando digo que me haces feliz solo escuchar de cerca todas las recetas que me digan cómo hacer. Hola, hermano, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. Él es mi hermano Julián. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Que es el veterinario de aquí, de la zona. Que suelte tener al veterinario en la casa, ¿no? Hombre, eso es una ventaja, claro que sí. Aunque muchas veces en casa del herrero cuchillo de palo. Sí, ¿no? ¿Qué estabas haciendo con estas vacas, Julián? Pues estaba revisando los últimos teneros carnacíos, porque como llevábamos unos días de heladas y eso, le puede entrar diarrea. Porque con el frío de por la noche se le corta un poco la digestión y le puede entrar diarrea. Y estaba revisando que estuvieran todos bien. ¿Y cómo se revisan a estos animales? Porque esto es acercarnos y se van, ¿no? Bueno, si andas despacito entre ellos y vas hablando y tal, no suelen correr mucho y te da tiempo más o menos. A ver, tienes que saber más o menos los que hay, para que no se te escape ninguno. Porque puede pasar que a lo mejor está, como te he comentado antes, con un poquito de diarrea, lo que sea, y no está en el grupo. Se queda echado en algún sitio. Estos están todos bien. ¿Sí? Hemos tenido suerte, no hay que intervenir. ¿Tú también viviste fuera, ¿no? De tu pueblo. Sí, he estado viviendo en Sevilla, en Córdoba, cuando estuve haciendo la carrera y tal. Aunque allí también, bueno, se lo pasaba a uno bien porque también era más joven. Pero el, digamos, la conexión que hay entre la gente de aquí, que son, las veo yo como más abiertas. Llegas a un bar y es prácticamente imposible que te tomes una cerveza o un refresco solo porque siempre tienes a alguien con quien charlar. Totalmente de acuerdo. Que se vive mucho mejor en entornos más pequeñitos que en sitios, en aborígenes, donde hay mucho tráfico, mucho ruido y otras cosas que no son para nosotros. Bueno, hermano, pues me voy y te dejo que me tengo que ir a hacer otras cosas, ¿vale? Venga, hasta luego. Muchas gracias por la visita. Nada, hasta luego. Teresa, ¿en qué ciudades has vivido desde que saliste de tu pueblo? Pues he vivido en Sevilla, donde estuve haciendo técnico de laboratorio. Luego me vine a Huelva a hacer ciencias ambientales y también estuve en Portugal, en Barranco y en Baeza, en Jaén. ¿Cómo recuerdas tu vida allí? Bueno, pues muy bien, porque era la época estudiante, es más enlaza, no tienes responsabilidades y, hombre, pues tu punto de vista de la vida es diferente. Y, concretamente, la época en Portugal, ¿cómo fue? Cambiar de país y de idioma, ¿verdad? Pues fue difícil, fue difícil, tuve tres meses, es otra cultura, diferente a la nuestra totalmente y, entonces, pues claro, al principio chocamos un poco. ¿Y el idioma y la cultura, te llegaste a adaptar a eso? El idioma fue, bueno, tuve que hacer un cursillo de portugués. Aquí estamos en la zona y, hombre, siempre te suena mucho, tienes mucha familiaridad porque estás hablando, siempre viene gente de Portugal y entonces estás hablando portugués continuamente. De hecho, la gente de allí, que eran sobre todo Lisboeta, los que trabajaban allí, me decían que tenía una fala muy alentellana, porque el dejillo que tenían los alentellanos, pues era el dejillo que yo tenía al pronunciarlo. Y, entonces, me decían eso, digo, claro, digo, es que soy casi que de la lentejo portugués, soy de Rosa de la Frontera. La noche en San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedé aquí, para verte danzar, y así es que me perdí, el gran momento. Hola, Feliz, ¿qué pasa? Pues nada, aquí es que nos están esperando el personal para ensayar, que tenemos unas opciones ahora pendientes y hemos quedado aquí para ensayar. Ya que estamos aquí, entramos y vemos algún ensayo de esta banda. Hombre, yo creo que estaría muy bien, sería muy divertido, claro que sí. Pues venga, vamos. Ya, vámonos. Buenas tardes, ¿qué pasa? Feliz, estás la banda, ¿no? Estás la banda, estás la banda de Rosal. Hola, muy buenas a todos. Oye, vaya grupito grande, ¿no? ¿Cuántos sois? Pues somos aproximadamente unos 40 y poco, pero en lo que es la banda. Después tenemos el auro de música, que somos aproximadamente unas 75 personas, los que habitamos en el auro de música. La verdad es que somos una banda muy joven, pero sí que es verdad que no están saliendo ya actuaciones fuera de la localidad, y en la localidad pues también nos hacemos, cada vez que nos requieren, pues estamos para ellos. ¿A dónde, en las fiestas o dónde? En las fiestas, pues Días de Andalucía, Reyes, Feria, Semana Santa, en fin, todo lo que se puede hacer aquí, pues nos llaman y estamos para ellos. Teresa, ¿cuáles son las fiestas más típicas y tradicionales de aquí del pueblo, más importantes? Bueno, en la que ellos participan es en la Semana Santa, que es muy importante también, y otra de las más típicas es la romería, que se hace en honor a San Isidro Labrador, y nada, es una convivencia de tres días en el campo. ¿Qué estáis ensayando ahora, a ver? Pues mira, vamos a empezar a ensayar el Pasoble de Atís de Cantor Rosal, que es el Pasoble de aquí de la localidad. Un paso doble aquí al pueblo. Un paso doble del pueblo. Lo vamos a escuchar, ¿no? Enseñárnoslo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Para mí, volver al pueblo ha significado volver a encontrarme con mis raíces, con mis amistades, con mis familias, y sobre todo volver, si además puedes hacer cosas por tu pueblo y conseguir que esas nuevas generaciones puedan valorar y respetar el patrimonio histórico, cultural y sobre todo vegetal que tenemos, pues ya con eso yo, para mí eso es un logro.